Le va a lanzar difícil, no va a buscar el dominar y estar cerca de la zona de strike para no arriesgarse con un batazo. En tres y dos, elevado, la busca en el cuadro interior, el tercer avance está debajo de la bola, la medalla de oro. Tiene nombre, por poquitito se le cae la pelota, por el nerviosismo logró sostenerla a Australia. Australia se proclama campeón de...